Música Somos el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez Un grupo de mujeres Y hombres que defendemos a personas Cuos derechos han sido pisoteados Y que buscan justicia Música Soñamos un México en que la justicia funcione para todos Un México en el que se acabe con la impunidad y la corrupción Un México en el que no se fabriquen culpables quitando la tortura Un México en el que no desaparezca nuestra juventud Un México en el que las ejecuciones sean cosa del pasado Un Estado democrático Con policías profesionales que nos rindan cuentas Un país con instituciones que investiguen verdaderamente y hagan justicia Un territorio en el que se respeten las decisiones de los pueblos En suma, un país más justo Donde se cuide la vida de todas y todos Somos una obra social de la Compañía de Jesús Nacida en 1988 Entonces como ahora El dolor, la esperanza y la dignidad de personas más desfavorecidas Han sido el motor de nuestro trabajo Buscamos Justicia en verdad Para las causas que acompañamos Pero también cambios de fondo en las instituciones y en la sociedad Al acompañar a las personas y grupos y comunidades que nos confían sus dolores Frente a instituciones que niegan la justicia Buscamos que nuestro trabajo sea completo y profesional Tejiéndolo con cuatro hilos Uno, brindando asesoría legal y gratuita y asumiendo la defensa jurídica en casos de violaciones a derechos humanos Dos, cuando se niega la justicia en México Llevando los casos a los mecanismos internacionales como la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos Tres, impulsando la conformación de grupos y personas con capacidad para conocer, defender, organizarse alrededor de sus demandas en derechos humanos Cuatro, promoviendo que en la sociedad se hable no solo de las causas que acompañamos Sino de la importancia de los derechos humanos para la vida digna Desde que surgió el Centro PRO, la solidaridad, la colaboración y las alianzas desde múltiples formas y latitudes Nos ayudan a acompañar a las personas en los momentos de mayor sufrimiento y abuso Súmate 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 Difunde nuestra información Acude a nuestros eventos Realiza trabajos voluntarios con nosotros O haz un donativo Gracias por acompañarnos durante este tiempo Sigamos caminando Hasta que la dignidad se haga costumbre Hasta que la dignidad se haga costumbre Súmate